En 10.000 millas para encontrarte, segunda entrega de la saga Bali, nos sumergimos en la apasionante historia de Nikki. Esta joven, impulsada por el deseo de descubrir sus raíces y su propósito, decide emprender un viaje a Bali. El destino tiene preparado para ella un encuentro inesperado, Ascher, también conocido como Alex, un joven enigmático que cambiará su perspectiva sobre el amor y la autoaceptación. Juntos, Nikki y Alex se embarcan en una aventura por Bali, un lugar repleto de rica cultura y tradiciones. A medida que exploran la isla, no solo descubren la belleza del lugar, sino también secretos personales que tienen el poder de transformar sus vidas. Pero no todo es color de rosa. Nikki se enfrenta a revelaciones sobre su pasado que amenazan con alterar su presente y futuro. Alex, por su parte, tiene sus propios demonios que enfrentar en Londres, desvelando interrogantes sobre su verdadera identidad y las motivaciones detrás de sus acciones. A pesar de los desafíos y la distancia que los separa, la conexión entre Nikki y Alex es palpable. Sin embargo, su amor se ve amenazado por circunstancias que van más allá de su control, incluyendo peligros que ponen en juego sus vidas. Mercedes Ron, con su habilidad narrativa, aborda temas profundos como la identidad, el amor propio y la aceptación. Además, nos presenta los desafíos de mantener una relación a larga distancia. La novela está impregnada de romance y misterio, y promete resonar en el corazón de los espectadores, al igual que en los lectores. Para culminar, una frase del libro encapsula la esencia de la historia, si lo nuestro fue un error, quiero equivocarme contigo cada segundo de mi vida. Una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del amor y los límites que estamos dispuestos a cruzar por él.